Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran. Los reinos se rinden, hijo de Dios tú eres por quien vivimos hoy. El Señor que nos liberta, tú eres, tú eres quien nos liberta. Eres la luz que vivió un fuego, un fuego a mi Dios. Hijo de Dios tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos. Para exaltar tu nombre. Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria ¡Gracias! Te doy gloria, gloria ¡A ti, Jesús! Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús